El arco iris brillaba en el cielo, se iba al invierno, tornaba sereno Y tú sonreías feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores Los dos en el parque, quedamos a solas, y juntos dejamos pasar muchas horas Tú te has convertido en una mujer, y has de sentirte más fuerte y segura Cuando te encuentres con otra aventura ¿Por qué? Y ya no eres esa muchacha de entonces, que se azoraba al ver a los hombres Y siempre soñaba, mirando a la luna Vive la vida, que el mundo te ofrezca, y no andes jugando con falsas promesas Pues has de saber, que el amor es el fruto, que debe comerse, con justa medida Que no podía andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda Que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda A nuestro destino Que no puede andarse, de golpe el camino, ni volver la espalda Por último lugar de shagga, qué estarás Esa mucha garga, sin la muerte Y más que el turismo, ni volver la espalda Estoy muy, por último lugar de din buckets Que no tiene perdón la guerra Gracias.